¿Qué pasa con Pimpi? ¿Qué pasa con Pimpi? Bueno, en muchos lugares quedamos ahí por poco, pero bueno, tenemos un espacio de alianza bastante nuevo y que tiene un gran camino por delante, ¿no es cierto? Exactamente, creo que el objetivo que teníamos, que era que el peronismo no quede excluido completamente del debate político, lo estamos logrando. Por supuesto que nuestras herramientas electorales son muy jóvenes, las hemos estado empezando a construir. En fin, de todas maneras, evidentemente el desagrado, digamos la decepción por las decisiones de la vigencia política y de los gobiernos ha venido expresada por este candidato a mi ley. Bueno, seguiremos trabajando, hay que escuchar la voz del pueblo. ¿Me escuchás vos? Sí, ahora sí, ahora sí. Hola. Ah, y ahí me escuchás que yo camino y capaz que me voy de la señal. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escuchás más bien, ahí te escuchás más bien. Bueno, me quedo acá entonces. Bueno, así que el desafío para nosotros, por supuesto, es seguir trabajando, consolidar el cerramiento electoral y lo que pensamos, lo que estamos analizando es que esto requeriría, este momento requeriría más que nunca, como siempre señalamos que las crisis no significan, más que significa una oportunidad, significan que cualquier camino que se te presenta es malo, o sea que una crisis quiere decir que no hay nada de lo que vos puedes hacer que vaya a ser bueno y evidentemente estamos en una crisis, todo esto expresa una crisis y que la verdad es que sería más que oportuno, como ya lo viene siendo, pero especialmente ahora, después de esta expresión de todo nuestro pueblo, el largo y el ancho del país, que el peronismo se encontrara en un proyecto nacional nuevamente, ¿no? Con todas sus expresiones, con todas sus expresiones, sean electorales, políticas, de agrupaciones, de lo que fuere, pero que eso, por supuesto, requeriría una convocatoria por parte de los que son actores relevantes dentro del peronismo, los gobernadores, los intendentes, los dirigentes digitales, eso sería deseable hoy para enfrentar la elección de octubre, ¿hoy cómo estamos? Bueno, la verdad es que no hay en el horizonte una perspectiva, imagínate que después de las elecciones del domingo, la primera acción del gobierno ha sido volver a dar un golpe en el bolsillo de las familias trabajadoras en nuestro país, con la devaluación, con la devaluación que además no es ni siquiera parte de un proyecto, no tiene ninguna compensación para los trabajadores, ni para las empresas, ni para las inversiones, o sea, es una cosa que vos decís, ¿con qué cabeza cabe? ¿Qué está pensando? ¿Qué le están ofreciendo a nuestro pueblo? Y están usando el nombre del peronismo para ofrecerle qué. Así que, si tú tienes esa idea de mi termo, de construir... Tengo una pregunta. Nosotros que militamos un proyecto, porque tenemos un plan, ¿sí? ¿Vos sentís que quedó dentro de lo que queda de oferta electoral para octubre alguien que tenga un plan, fuera de mi ley, que tiene un plan, pero que no es el que estaríamos deseando, no? Mira, lo que vino explicando por mucho tiempo Moreno es que el que tenía un plan, según dijo Melconian, y ese plan consiste en que se va a destruir todo para después hacer aparecer que el gobierno que venga, sea neoliberal o lo que sea, lo que resulte, sea para decir, bueno, de acá en adelante construimos esa sociedad para el 70%. Y vos sabés que el peronismo no puede pensar en el país del 70%. Tiene que pensar, trabajar, actuar, tomar decisiones para el país del 100%. Eso, para nosotros, no está en ninguna duda. Nosotros jamás nos vamos a resignar a que nos digan que hay personas que son inempleables. No nos vamos a resignar a que nos digan que hay personas que se tienen que conformar con un salario básico universal del 80% del salario mínimo. Total, con eso van a subsistir y después que hagan changas. Una vergüenza de naturalizar desde la socialdemocracia una situación de trabajadores de primera con protección de la ley del contrato de trabajo y trabajadores de segunda. Bueno, todo eso, naturalizar, decir que hay una pobreza estructural en la Argentina, cuando la Argentina tiene todas las posibilidades de tener un proyecto de país con desarrollo, con trabajo, con industria, con posibilidad de exportar, pero con posibilidad de que su pueblo internamente viva y viva bien y se alimente, los chicos estudien y todo lo que nosotros en potencia tenemos y que lo que requiere es que la conducción, la dirigencia, asuma y adopte un programa de gobierno que empiece por poner los pies, digamos, el mundo sobre sus pies en materia económica, pero que a su vez tenga la convocatoria a la comunidad organizada, lo que es históricamente el peronismo, que no es la lucha de clase, no es pobre contra rico, es que el único sector que tiene renta extraordinaria ceda una parte de esa renta para que exista la nación. Bueno, la nación está en peligro, mirá, hoy es 17 de agosto, hoy recordamos al general San Martín y no lo recordamos como una figurita de bicicleta, nos recordamos en toda su vigencia, ¿no? Lo recordamos porque ahí había un sentido de patria, ahí había un sentido de lo que trasciende a cada uno para convertirnos en todos. Así que yo creo que, bueno, nosotros hemos puesto nuestro esfuerzo, hemos dado todo lo que podíamos dar, lo que alcanzamos y vamos a seguir en esta, ¿no? Bueno, ¿te parece? Vamos a seguir porque nosotros no nos podemos retirar de la defensa de la patria. Bueno, iremos fortaleciendo la herramienta con que damos esta batalla, ¿no? Seguro, seguro, Crimpi. Es un día particular para una nota, vos sabés que después de la elección, este es nuestro primer programa y no era fácil enfrentar el aire, ¿viste? No, el lunes, por ejemplo. Porque yo creo que fuera del espacio propio, ¿no? De nuestro espacio, que por ahí no tuvimos la elección que por ahí esperábamos. Sí, claro. Fuera de eso, también ver la cantidad de boletas de Emilei saliendo en el escrutinio, medio que nos desestabilizó bastante, ¿no? Por una gran tristeza y desazón de ver que hay comprensión por parte de mucha gente de qué es lo que está proponiendo esta persona, ¿no? Ahora, vos ponete a pensar si hubieras tenido uno mejor o si te hubiera dado mejor en el estómago ver esa misma cantidad de boletas saliendo con la cabeza rapada de Rodríguez Larreta. O sea, no es que vos tenías una alternativa, Bullrich Larreta, algo mejor. El propio Massa, hoy, el ministro de Economía que está asumiendo en la desesperación a tantas familias, es la esperanza que le ofrece, es lo que está apoyando el PJ. O sea, no, la construcción que han estado haciendo es deplorable, es pésima. No es que, no, es esto el que más nos conviene porque es el que más tracciona. O sea, es una mirada de especulación que de lo que se olvida es de su pueblo, es de su patria, es de un proyecto industrial, es de correrse de esa cosa playita, superficial. Yo creo que, mira, Guillermo estaba, lo estoy escuchando estos días, que Guillermo dice que, digamos, el, ¿cómo se diría?, el marco conceptual, teórico, en el que está anclado mi ley, hace impracticable las cosas que él quiere decir, hacer. No las puede hacer, pero las que quiere hacer requieren estado que él no quiere que exista. O sea, es todo para mal. Y te digo más, ya De la Rúa intentó destruir nuestras obras sociales. Ustedes son jóvenes, pero yo me lo acuerdo perfectamente. Hace 23 años De la Rúa estaba a full trabajando por la empresa privada de salud. Y no lo logró hacer. Por supuesto que la salud está difícil, que aún para las obras sociales son momentos difíciles, pero decime si hay algún sector productivo y de servicio que hoy en esta Argentina la que no sabe cómo viene la mano, algo, algo no está difícil, ¿no? Pero te digo más, también Cavallo habló de los vouchers para las escuelas, de financiación, la demanda y no la oferta, todo bla, 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 bla. Entonces fue para transformar, vos para transformar la educación en Argentina, lo que necesitas no es hablar pavadas ni poner eslogan, es vos poner a la patria en el centro de tu interés. Tienes que estar en el centro de la acción cuando la pensás. Y entonces vas a ir encontrando en comunidad los caminos con los cuales la educación vuelva a ser una herramienta para el progreso de nuestro pueblo. Entonces no es un tema de, ah, de plata, mirá la plata que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y las familias de la Ciudad de Buenos Aires lidian todos los años con que no tienen vacantes. Donde vos decís, ¿qué pasa? ¿Es porque quieren privatizar la educación? ¿Es porque no les importa que las familias de trabajadores en la ciudad no tengan escuelas? ¿Es porque quieren impedir que vengan chicos de escuelas que viven en la proximidad de la ciudad, pero en la provincia de Buenos Aires entonces no los quieren tener acá? Bueno, todo eso, todo eso conspira contra la posibilidad de que vos tengas una educación como la que nuestra Argentina se merece. Entonces todas las cosas que habla mi ley en ese sentido son después impracticables, te das cuenta, son impracticables. Porque si vos después destruís todo lo que tenés, no tenés los ingresos por impuestos que deberías tener, y entonces no te va a alcanzar la plata para los vouchers. Y entonces, o sea, todo es un como si, todo es un hablar por hablar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es no corremos del eje que nosotros tenemos que tener. Y ese eje tiene que ser que no hay solución para esta crisis, como no sea ir por una Argentina productiva, con industria, con trabajo para todos. Y eso solo te lo puede dar el Plan Económico Peronista. Tal cual, tal cual. Y bueno, seguiremos trabajando para que tengamos un incógnito y nos encontremos. Te agradecemos muchísimo que pasamos parteando barrios, y ya te estaremos llevando más adelante porque creo que vamos a tener, si depende de los resultados que se tengan en octubre, igualmente con el panorama como quedó más o menos... Pero además con el eleccionario creo que... Más o menos ideológicamente estará en el mismo camino. Tendremos que armar la resistencia. Bueno, por supuesto, vamos a seguir trabajando todos los temas que son indispensables trabajar. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por la llamada.